Hey que tal muchachos como están sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy nos encontramos acá en mi cuarto es la primera vez que yo lo muestro en un vídeo y bueno estas luces que ven acá atrás las coloqué porque hoy voy a completar un nivel que se me ha resistido muchísimo desde febrero o marzo lo vengo jugando y la verdad es que se me ha dificultado completarlo si debo admitir que también es porque no le he dedicado el suficiente tiempo pero bueno hoy tengo la oportunidad de pasarlo y bueno tengo que compartirlo con ustedes el nivel que voy a pasar se llama nine circles no sé si han visto en el canal he subido unos cuantos progresos de este nivel y bien hoy tengo toda la pila todas las garras para pasarlo para completarlo y compartirlo con ustedes en el canal así que bien nada más eso es todo quería hacer la introducción también quería mostrarles estas luces de acá porque están súper facheras me gusta cómo se ve y cómo le queda el cuarto así que bueno mi gente allá vamos por el nivel ya nos vemos vamos a ver No, no lo puedo creer 77 Ay, no lo puedo creer 77 Ahora sí son 77 Ay No lo puedo creer, pensé que me lo iba a pasar Pero, ay, no lo puedo creer Ay, no, 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 no Diablos, y lo peor es que Se grabó cuando dije ese montón de groserías Ay, no, amigo, por qué No quería perder, chamo, ya me lo quería pasar No, no encuentro palabras para expresar No frustración, sino como la O sea Ay, no, es que de verdad Esto hay que pasarlo, gente Esto hay que pasarlo porque este es el video definitivo No quiero seguir más días con esto Tengo que pasarlo ya Así que bueno, vamos a seguir intentándolo Eh, aún tengo mucho tiempo para jugarlo Si mis nervios me lo dejan, claro Si mis nervios me dejan jugar Ay, no puedo creerlo Y aquí Tengo que tranquilizarme porque Si no, no voy a poder jugar bien Así que bueno Dentro de un rato seguimos Bien, vamos a seguir No lo puedo creer Otra vez 77, 78, 79 Y ahora 80 80 Ay, estaba a nada A nada Del final Es No sé cómo describir esto, gente En serio Es probablemente uno de los mayores XD De mi canal De mis videos, de todo No, no sé Y lo peor es que me lo tomé con calma Porque cuando fallé en el 79 Me puse más Más violento Tan cerca, perro Tan cerca Es que yo no sé No sé en qué momento me choqué ahí Pero nada, gente Esto hay que seguir intentándolo Hay que seguir dando hasta el final todo Sé que lo voy a lograr Sé que ya va a caer este nivel Ya está cerca Así que, bueno, nada A seguir intentándolo Que este cae Porque cae, sí Ya Es cuestión de tiempo Así que, bueno Allá vamos No, 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 no Lo puedo creer Viejo, esto ya va a caer Ya, bien Bien Llegamos ya Al 93 Bien, no pasa nada, gente No pasa nada No pasa nada Que no, no, no me voy a sentir mal No me voy a sentir mal Porque yo sé que esa parte es difícil Y si fallaba ahí Y si fallaba ahí Bueno, no pasa nada, gente No me voy a culpar No me voy a sentir mal Al contrario Estaba sonriendo ahorita Cuando llega esa parte Bien Bien, ya No pasa nada Fallé ahí el 93 Eh Ah, Dios mío Lo logré, gente Pasé Esa parte Ya Esto va a caer, gente Esto va a caer Esto ya Se viene, gente Se viene Nine Circles Eh Me voy a tranquilizar un poco Porque sí me puse Un poquín Un pelín nervioso ahí Estuve cerca Estuve cerca Pero Se puede, gente Si se puede Esto va a caer A seguir intentándolo Hasta el final Que esto cae hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Que sí se puede! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado, chicos! Yo sabía que hoy me lo tenía que pasar. Es que hoy era el día. ¡Hoy era el día, gente! ¡Lo he logrado! ¡Vamos! Rendirse no era una opción. ¡Vamos! ¡Dios! Estoy muy feliz. No lo puedo creer. ¡En serio! ¡Qué emoción! ¡Lo he logrado, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Mira nada más! ¡Nine Circles 100%, gente! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora sí que no lo puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Mira nada más! ¡2220! ¡No, loco! ¡Dios! ¡Lo he logrado, gente! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a terminar entonces acá. ¡Qué easy ni que nada, sobros! ¡No seas tan... ¡No seas tan pasado tú, chico! ¡Cómo que easy! Bueno, gente, vamos a comentar acá. Un hermoso y sensual GG. Y vamos a poner acá para que nos crean. Bueno, gente. ¡Listo! GG. Vamos a ver acá. Bueno, ya les mostré, ¿no? Los intentos. Todo lo que me costó. Si es verdad que no le dediqué el suficiente tiempo. Probablemente si lo hubiera jugado con la misma continuidad que lo hice esta semana. Me lo haya pasado, pero... Lo hice bien. Lo hice bien. Progresé lo suficiente. Y... Lo completé. Con... Lo que costó y todos los fails. Pero bueno. Ahí está. Ah, vamos a comentarlo acá. En mi perfil, sí. Vamos a poner acá. Nine... Nine circles... Cien... Por ciento. Bien. Excelente, chicos. GG. Bueno, muchachos. Les estaré dejando por acá la cantidad de intentos totales que hice para completar Nine circles. De verdad que ha sido una completa locura esta semana jugando este nivel, completándolo, fallando, intentándolo una y otra vez. Me gustaría que apoyaran este video con muchos likes, ya que hay mucho trabajo y dedicación detrás de todo esto que hice para compartir este nivel con ustedes en el canal. Hay mucha satisfacción de mi parte porque este es uno de esos videos que los haces con... Digamos, en la... No sé, o sea... Mi objetivo con este video es demostrarles que no importa cuánto falles, tienes que seguir y seguir y seguir intentándolo, que tarde o temprano lo vas a lograr. Ese es el mensaje que yo quiero, pues, darles a ustedes con este video. He estado toda la semana acá, jugándolo una y otra vez, fallando, fallando, fallando. Muchos fails. Más de los que les mostré en el video. Y con todo y eso, no me di por vencido y logré completar este nivel para traerlo al canal. Que era una meta que tenía desde hace varios meses, pero por falta de tiempo no lo había hecho. Sin embargo, ya tengo la oportunidad. Ya tuve la oportunidad porque ya completé el nivel. Y bueno chicos, al fin, mejor tarde que nunca, les comparto este nivel. Pues nada gente, esto es todo. Gracias por ver el video. Espero que lo disfruten mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.